Por este medio, hago desconocimiento al Estado en el que se recibió la Administración Municipal en base al informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y en las observaciones de la entrega de excepción llevadas a cabo por las distintas áreas de la Administración. Tomando en cuenta el contenido del expediente de entrega de excepción según el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se destacan los siguientes puntos que me gustaría a la Secretaria de Aventura. Buenas tardes a todos. Respecto de la fracción segunda en que se refiere a la documentación relativa a la situación financiera y presupuestal que deberán contener los Estados financieros y presupuestales, libros de contabilidad, pólizas contables y registros auxiliares, se encontró que la información financiera presenta salvedades por omisión de los registros del gasto comprometido, modificaciones anónimas y su CFDI del ejercicio fiscal 2015 realizados en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Situación que generó gasto oculto no cuantificable. El presupuesto por ejercer de las partidas indispensables para la operatividad del mismo trimestre del ejercicio se presenta en ceros o con un importe insuficiente o deficitario, por lo que al registrar el gasto de los diferentes y múltiples vales y CFDI de gasto que se encuentran en tránsito, se genera un sobregiro a lo autorizado por el entonces ayuntamiento en la segunda modificación al presupuesto 2018. Falta la integración y justificación del ingreso derivado del financiamiento interno por 203.464.856 pesos de los años 2016 y 2017 y de los cuales se han recaudado 20.624.872 pesos. Importes sustentados con base en el listado analítico de ingresos. Le pido a la tesorera si puntualiza en esta información. Muchas gracias, buenas tardes. Respecto de estos puntos, la información financiera presentada al 10 de octubre de 2018 no representa la realidad del municipio, pues existen operaciones anteriores al 9 de octubre pendientes de reconocer en los registros contados. Es decir, no podemos hablar de finanzas sanas al 10 de octubre de 2018 si tengo gastos y compromisos de pago no reconocidos, no registrados y no declarados en el expediente de entrega-recepción. Gracias. Respecto de la fracción tercera, que se refiere a la documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del municipio, incluyendo las observaciones pendientes de atender, los requerimientos e informes que se hayan generado por motivo del ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo del Congreso del Estado o del órgano de fiscalización superior, y en su caso, de las revisiones efectuadas por la Contraloría Municipal, se encontró que, del informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio 2016, se determinaron las siguientes observaciones que no fueron solventadas. En la cuenta servicios de contabilidad, se observó que el municipio efectuó el pago de 812 mil pesos al prestador de servicios derivado del contrato suscrito el 15 de enero del 2016, sin contar con evidencia documental que acredite y justifique que dicho prestador haya realizado las actividades para las que se contrató. En la cuenta gastos de orden social y cultural, se observó que el municipio no proporcionó evidencia que acredite y justifique el cumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito por la empresa proveedora por un importe de 324 mil 800 pesos. En la partida 3331, servicio de consultoría administrativa, se observó que el municipio pagó a la empresa contratada, durante el periodo sujeto a revisión, un importe de 376 mil 600 pesos, sin que los entregables que sustentan los pagos acrediten el desarrollo de las actividades del plan de trabajo y, por consecuencia, el cumplimiento de los objetivos establecidos en la cláusula primera del contrato. La tesorería entrega un listado de 24 observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de las cuales son 23 a obra pública y una a cuenta pública. En el proceso de entrega-recepción 2018, de ayuntamiento a ayuntamiento, no se entrega el programa de auditoría 2016, 2017 y 2018. Informe su documental sobre el trabajo de revisión de la Contraloría Municipal. En la entrega ordinaria de la Contraloría Municipal, se entregó un programa que considera cinco auditorías, de las cuales solo se lleva a cabo una que no cumplió con el protocolo correspondiente. No se cuenta con información para verificar que el presupuesto basado en resultados haya sido integrado en el sistema de evaluación al desempeño para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. No se encuentra evidencia de que haya realizado la verificación del cumplimiento, de que se haya realizado la verificación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo por parte de las diferentes dependencias. No se encuentra evidencia de que los órganos administrativos de las entidades municipales y para municipales cumplan con lo establecido por la Contabilidad.